¡Aplausos! Amor mío, no te vayas, que yo no quiero ver, soportame. Amor mío, no te vayas, porque yo no voy. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero ver, soportame. Si te alegras, te quédame, te necesito a este volante. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero ver, soportame. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero ver, soportame. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero ver, soportame. Amor mío, no te vayas. Y sin tu agua me lo diré Amor mío, no te va a hallar Si tú, si quiero verme toda la vida No te la puedo olvidar Te voy a enterrar Tu es muy amante ¿Dónde? Pero me sale a correr Amor mío, no te va a hallar Si tú, si quiero verme toda la vida Quédate, quédate, quédate como nunca Si no te quiero, ¿por qué me pregunto? No sé ¿Por qué me pregunto? Amor mío, no te va a hallar Que yo no quiero verme sola otra vez Amor mío, no te va a hallar Que yo no me pregunto Cuando se me desvino, se encuentro frío Recupiarse conmigo En los brazos de la soledad Y que sin ella de este mar Que se acaba de ese cuerpo Que yo no lo encuentro en la gente A la soledad Y que sin ella de este mar Que se acaba de ese cuerpo Que se acaba de ese cuerpo Y que sin ella de este mar Que se acaba de ese mar Que se acaba de ese mar Que se acaba de ese cuerpo Yo no sé lo que vivir Si venga Yo no sé lo que vivir Yo no sé lo que vivir Yo no sé lo que vivir Si venga Yo no sé lo que vivir Esa es la persona El que puede ver su presencia Yo no tengo que vivir Dime ella Yo no tengo que vivir Yo no tengo que vivir Yo no tengo que vivir Dime ella Yo no tengo que vivir No me importa que les pene No me importa que les pene Dime ella Yo no tengo que vivir 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 Dime ella Dime ella Dime ella Yo no tengo que vivir Dime ella Yo no tengo que vivir Es cada cosa la veo Yo no sé lo que viví, si de ella, yo no sé lo que me domina la tristeza, si no estaría.